¿Qué tal amigos de JetStore? El día de hoy en nuestra tienda vamos a abrir esta caja que es la Phantom Small Steel Restoration Booster Pack 6 de Vanguard, pero esperen, no voy a abrir solo una, voy a abrir dos, dos cajas, dos, muy bien, aquí tenemos que es caja para de con 16 sobres, con clanes para Shadow Paladin, Dark Irregular, Spellbone y Murakumo, con sus respectivos BRs, WRs, simples, rares, comunes, las especiales que son los Brewery SBR, CCP y XBR, buscamos de esas, queremos de esas, sí, crucen los dedos porque queremos de esas, muy bien, caja número uno, Así les recuerdo que yo soy su amiga Tana Nia y ya tenía yo roto por aquí, no se preocupen, chaval, al final del video les dará complementos y especificaciones sobre las cartas que voy a abrir, porque ya saben que ya saben, me fijo que estén bonitas y brillan, ay, estoy rompiendo, muy bien, viene nuestro deportivo papelito de lo que va a venir, Detective Conan, el juego de Bank Dream, Girls Bomb Party, The Long Form Free, que a su vez viene, sí, ya viene para Budify, un juego en otro juego, y etcétera, animación de Vanguard, etcétera, y ya tenemos nuestro sobrecito con Box Topper, con los GIFs respectivos, aquí tenemos en este caso, GIFs Imaginary GIFs Force, con un mono que corre, creo, este sobrecito plateado, que es Phantom of the Seer GIFs Campaign, Pack Volumen 2, vamos a ver que nos sale, ajajajaja, sí, es un Imaginary GIFs del Especha, del que tiene color, vienen dos, es este, pero que viene este, en plateado, vamos a decir, sí, más o menos plateado, estos que vienen en color, que es obviamente verde, amarillo y azul, bonito, muy bien, empecemos, Evi Light Artist, Rigon Twister, Silver Tongue, Bitstammer Sayida, Shida, Dark Knight of Nightmare Land, Night Night Night, Blitz, Blitz Sitter, Rala Steel Spend, One Eye Nudo, y la Cerro de Crescent, muy comunes, claras, ahí está, de este lado, ¿verdad? Muy bien, ay, tenemos Evil in Shadow, Demon World Castle, ay, el castillo, Demon World Castle in The Fort, Silver Tongue, Unas y Estandonella, Home Owl, Abyss Healer, Gloomy Crescent, y Variance Killer Tale, Ay, creo que se me está pasando decir los planes, ¿verdad? ¿De qué planes son? Dark Irregular, World Light Poisoner, Bueno, Cool Bound, Steel Pin, Ogre Spider, Hysteric Shirley, Cursor Doctor, Variance Shooter, Silver Tongue, Hantyure Rumi, 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 Ok, y aquí tenemos, Variance Heart, Heartle, Heartle, Crazy Revenger Fritz, Deck Knife Juggler, Nightmare Doll Beverly, Ay, qué bonita, Green Revenger, Steel Fend, One Eyed Nudo, y Laser Crescent, Ah, parece, se parece, parece, aquí tenemos, Shadow Shifter Dragon, Cool Bow, Devil in Shadow, Death Feather Eagle, Hope Owl, Variance Shooter, y nuestro primer doble R, para nuestros amigos que quieren sus, este, sus, este, comadrejas, Special Steel Beats Weasel Red, ahí está, doble, su, te, comadrejas, ahí está, ahí está, Steel Beats, Blaston Ape, Silver Tone, así están, Lonela, y Onela, ay, ahí está, vamos a ver así, y así tenemos todo, ¿verdad? Muy bien, Steel Rock, o Break, Smash, mi, caco, mi, yaco, mi, yaco, Steel Finn, Ogre Spider, Abyss Healer, Silver Tone, con Jury Romy, y Knight of Authority, de Mne, ay, todo lo bueno va a quedar, del otro lado, ok, a ver, aquí tenemos, la chica coqueta, de Warlock, Special Steel Beats, Westl White, de las mamadrejas, Silver Tone, beats Tamer, Shida, Dark Knight, Steel Rock, Glock, Steel Beats, Cat Roche, Steel Finn, Kirifubuki, Yerifu, Doble Rara, Wave Tiger, Jagger, doble rara, Jagger, ok, aquí tenemos, Steel Rock, of Multitude, Sanji, Special Steel Beats, Westl White, Nightmare Dark Beverly, Silver Tone, Barking Dragon, Rainbow Magician, Knight of Authority, Denme, y nuestra VR, es el mono morado, de Demonic Deep, Fantasy Emperor, Brufas, de Dark Irregulars, es tan feo como morado, ahí está, ok, aquí tenemos, el primo del Brufas, Rigor Twister, no se crean, son morados, por eso, ahí está, Steel Rock, of Multitude, Sanji, Variance Mega Wing, Ufftred Steel Rock, Kyuichi, Steel Finn, Yuki Hime, Knight of Severity, de Dumbden, Dumbdren, a una triple de, Danger Launch Dragon, ¿no lo tenemos? Bueno, vamos a poner, este sí, otra, tada, ahora sí, Evil Eye Artists, i Psycho Resistance, Steel Finn over Spider, Dark Knight of Nightmare Land, Glick Sitter, The Lute Dancer Ethel, y Miracle Pop Eva, ay, qué bonita, ahí está, Steel Rock, Multitude Sanji, Silver Thorn, Rising Dragon, Dark Knight Jugler, Dark Knight Steel Rock Clock, Steel Beats Cat Rush, Silver Thorn Beats, Tammer Dorian, y Hop of Dump, Dark Rural Top, y aquí tenemos, Variance Heartlick, Explosion Clow, Masago Steel Rock Goemon, ah, este es un poquito, Hysteric Shirley, Cursor Doctor, Variance Transform, Image, Mage of Intensity Math, Ok, y aquí tenemos, Gigantec Enforcer, Steel Beats Blazon Ape, Faint Light of Insincerity, Signal, Silver Thorn Barking Dragon, Raymoor Magician, A Falling Thread, y Willi Revenger Mana, aquí tenemos, Ok, aquí que menos puede salir, Crazy Revenger Fritz, Variance Mega Wink, Steel Beats, no, Special Steel Feats, Wessel Blue, Uf, Uptrend Steel Rob, Kyuuchi, Steel Finn, Yoki Hime, Witch of Extirpation, Beara, y Yellow Balls, Bort, Shadowshifter Dragon, Nightmare Dog Beverly, y Eye Cycle Resistance, Silver Thumbies, Tamer Sears, Candy Clown, Nightmare Doll Elling, y Triple R Convert Demonic Dragon, Hekibogu, creo que se cambió de nombre, respecto a lo que venía saliendo, Steel Rogue of Break Smash Miyako, Special Steel Beats, Wessel White, Cool Bow, Grim Revenger, Grim Revenger, Death Feeder Eagle, Special Steel Beats, Wessel Yellow, y finalmente Central Arrester, Muy bien, vamos a acomodar estas así, y estos así, aquí tenemos cartas, 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 con unas comunes, cartas, cartas, cartas raras, cartas dobles, cartas triples, Nuestra VR, y nuestro sobrecito, bueno, más o menos así, ahí está, muy bien, aquí, caja número uno, sí, y sí, caja número dos, no, era broma, vamos a ver, ahí está, cómo va, cómo va, cómo va, nuevamente, nuestro pueblito, ah, miren, esta vez nos salió la waifu, lupier, imaginar, y gif, Axel, nuestro sobrecito, ah, mira, ahora no, bien mucha suerte, ay, 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 cómo se hacen difíciles, ahí está, listo, así son nosotros, esto es un color, obviamente, si esto fuera así, pues sería amarillo, ¿verdad? tipo Axel, muy bien, aquí lo tenemos, vamos a limpiar, el área de trabajo, ahí está, ¿cómo va? ahí está, still fiend over spider, warlike poisoner, still special, still beats, whistle fight, owl hole, abyss healer, variance drag form, y triple danger, launch dragon, aquí tenemos, shadow shifter, shadow shifter dragon, cool bound, devil in shadow, silver thombies, tamer search, candy clone, still thing, kikiburu kiri, fubuki, y nights of severity, dundren, Ay, porque a veces se siente difícil, como no quiere matar sus papas, ahi esta, ahi esta Ahi esta, Silverthorn, Rising Dragon, Deathknife Jugler, Crazy Revenger Fritz, Variance Megawink, Silverthorn Barking Dragon, Mansion Intensity Math, y Apaling Threat Y debe ser fácil, ahi esta, listo Tenemos Silverthorn Beats, Tamer Shida, Rigor Twister, Steel Rogue of Multitude Sanji, Dark Knight Steel Rogue Clock, Steel Beats Cat Rouge, Mesh of Intensity Math, Apaling Threat Ok, Special Steel Beats, Wessel Blue, Evil Eyes Artists, Rigor Twister, Rainbow Magician, Silverthorn Beast, Tamer Search, Nightmare Dog Elling, y War Darker Jagger successes Silverthorn Beats, Tamer Shida, Warlike Personer, Culvao, Steel Still Bean Over Spider, Candy Clone, Special Steel Witch Whistle Yellow y Gloomy Crescent. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ah, Dios mío! Dorian y RRR Emblem Master ¡Ahí está! Silver Thorn Assistant Yonela Steel Beats Blast on Ape Eye Psycho Resistance, Dark Knight Steel Rock Steel Beats Cat Row Witch of Extirpation Beara Y Willy Revenger Mana Ok, aquí tenemos Variance Mega Weak Evil Eye Artists Eye Psycho Resistance Obtren Steel Rock Kyuuchi Steel Finn Yukihime ¡Ay Dios, ya vi algo allí! Nightmare Doll Elin Y tenemos un segundo VR Que en este caso es Nulity Nulity Revenger Masquerade Que es el mundo que corre Órale Vejamos Sí, puede salir Dos, dos VR Haciendo una sola caja Un segundo VR Ok, Deck Knife Jugler Fin Light Amn Sincerity Secknail Special Steel Beats Weasel Blue After Steel Rock Kyuuchi Steel Finn Yukihime Steel Finn One Eye Kyudo Y Laser Crescent Y Laser Crescent Ok, Silver Thorn Rising Dragon Demon War Castle and the Fort Explosion Clone Dark Knight of Nightmareland Blitz Shooter Blitz Shooter Blitz Shooter Blitz Shooter Variant Shooter Y Central Arrester Central Arrester Ok, aquí tenemos a Steel... Ay, perdón Steel Beats Pleasure Nape Silver Thorn Assistant Yonela Steel Rogue of Break Smash Miyako Grim Revenger Death Feather Eagle Ayy The Loot Dancer Ethel Y Nightmare Door Carol Ayy, allí Masagos Steel Rock Güemón Gigantec Enforcer Variant Harleck Hysteric Shirley Cursor Doctor Silver Thorn Conjury Romy Y Silver Thorn Assistant Irina Que bonito Y el Último Y el Último Y el Último Mujel Muy bien Que acomodamos A su vez Nuestra segunda cajita Comunes Raras Ras, doble ras, las triples, dos perres, nuestro sobrecito coqueto, ah, sí, esta va a caer, ahí está. Muy bien, a continuación tendremos una recapitulación. Me despido. Bueno amigos, ese fue el Box Open Indetania, este, de Phantas Malestead, se emocionó, abrió dos cajas, sacó tres BRs, como viene siendo costumbre en estas cajas de booster grande. Pueden salir dos BRs por caja, o solamente una, o una SBR superior o mayor. Como dato interesante, Shadow tiene dos BRs, la otra viene a ser Modret, y, pues no nos salió Luquier en estos Box Openings, pero, pues, es una de las cartas que más se buscan. Como dato curioso, pues, Daddy Regular sigue sin levantar mucho, aunque salen estrategias interesantes. Y en Murakumo, pues, se complementan estrategias, y, como lo que es Arrester, y los Dwenning Dragon. Y también tenemos un mini arquetipo de los Hurones, bien bonitos sus Hurones de Team 7 de Naruto. Pero bueno, igual en esta caja vienen lo que son los Gips, especiales Axel, Color Raven, en Full Color. No tuvimos tampoco uno de Blaster, pero bueno, esto es interesante. Recuerden que si les gustó el video, pueden den like a la campanita, y síganos en nuestras redes sociales. De momento es todo, y hasta la próxima.